Continuamos con Capricornio, vamos a ver esa gran energía. Capricornianas, vamos a ver. Y los amigos de Capricornio, tienen aquí la carta de el momento crucial. Esta carta es cuando se revela la oportunidad de cerrar un ciclo y de, bueno, aclarar muchas cosas en tu vida. Cuando estás en pleno proceso de tu vida, cambio, deseas tantas cosas, si no cierras ciclo, si no te das cuenta que tienes toda la oportunidad de ampliar nuevos horizontes, entonces uno siempre se queda haciendo lo mismo. Yo te veo haciendo algo distinto, Capricornio. Te veo cambiando tu vida, veo transformando las situaciones que tú estás realizando actualmente y veo que necesitas abrir nuevas puertas. Para eso es necesario observarte, darte cuenta cuáles son las oportunidades que tienes allí ocultas y que quizás no has tocado. El color magnético es el color anaranjado, el número astral es el 11. Nos conectamos con esa gran energía. Vamos a ver. Tienes aquí la carta de la fuerza, la carta del 2 de oro y la carta de la justicia. La justicia, qué impresionante. Aquí sale el juicio. Ahí sale que ahora es el momento de reflexionar. Tienes dos caminos que se dan para tomar una acción, pero te resistes realmente a dejarte guiar, simplemente a que tu alma sea la que tome la decisión. Por un lado tú quieres algo que realmente te complace y que por otro lado tú dices, tengo que cambiar. Bueno, aquí vemos la carta de la estrella, la carta de reina de copas y la carta del 2 de espadas. Aunque tú decidas lo que decidas, oye bien esto, porque hay personas que me preguntan, pero ¿cuál es la mejor decisión? ¿Cuál es la mejor decisión? La vas a obtener tú observando. Y aunque tomes la supuesta incorrecta decisión, hasta eso va a ser bueno porque te va a enseñar. Aquí vemos que es importante actuar claramente. Mientras tú hables desde la sinceridad, mientras tú seas sincera o sincero con tu propósito, tu verdad, entonces en ese momento, mira, es inevitable que las cosas funcionen bien, ¿verdad? Entonces, acuérdate de esto. Primero, trabaja desde la verdad y lo demás saldrá solo. Número clave es el número 6 para ti.